¡Suscríbete al canal! Chef Puñiteiro, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Hola mis queridos amigos, yo soy su chef Puñiteiro y su altísima cocina internacional y les voy a presentar una rica receta de carne, molde, acachofé. Y les voy a presentar los ingredientes que son cuatro chancletas de cerdo. ¡Conte! ¿Qué es eso de chancleta ni chancleta? Chuletas de cerdo. Perdón, mala mía. ¡Vamos de nuevo! ¡Mala mía, perdón! Estamos tarde, ya sabes. Perdón. Toma 29, chef Puñiteiro, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Hola mis queridos amigos, yo soy su chef Puñiteiro y su altísima cocina internacional y les voy a presentar los ingredientes que son cuatro chuletas de cerdo. También vamos a necesitar ajo, vinagre y alcachofa. Además de la chuleta, vamos a necesitar media libra de carne podrida. ¡Conte! ¿Qué es eso de carne podrida? ¡Carne molida! Repita conmigo, molida. Molida. ¡Molida! Molida. Molida. ¿Estás seguro? Molida. Molida, sí. Vamos de nuevo. Toma 30, chef Puñiteiro, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Hola mis queridos amigos, vamos a necesitar media libra de carne molida. Y si usted no come carne roja, en vez de carne, puede utilizar mafú. ¡Mafú! ¡Tofú, tafú, 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 tafú. ¡Mafú! Se acabó tu turno, ya lo sabes. Perdón.